Como ahora que la gente se prende Y me está diciendo Me voy a mover por encima de la guerra Hay aquella gente que el diablo Le tiende la boca que ha echado Pero el Espíritu Santo me dice Me voy a meter dentro de tu boca Dios mío Siento que me estoy deformando Siento que lo oigo Cuando el diablo Abajo los demonios Abajo el hombre fuerte Abajo el diablo Aunque tú dobles los dedos Vamos a ver como quieras Aunque tenga los brazos con sacros Hoy reprendemos todos los hombres Que no hacen la guerra El pello de la gloria Tenemos dos enemigos Tenemos a los hombres y tenemos al diablo Hoy reprendemos a los enemigos Si hay un enemigo Tú no tienes falta Eres de los nuestros O de nuestros enemigos Estás jugando Se le va a la vacanda De todo para le dire ¿Qué te pasa? Guerrero, no me hagas mueca Si tú no eres mío Manifiestalo ahora Se acabó la hipocresía Se acabó la mentira Esa es música Que se prenda Que tiene fuego El que no tenga fuego Que no se prenda Se acabó la mueca Si tú tienes que andar a danza Si tú tienes que andar a danza Y brinca Pero si tú no tienes que andar a danza Toma la vacama Hay una guerra aquí Bien fuerte Hoy cantole A mi fe Dios, ¿qué es? Tú tomando una culebra Que mueve la cabeza de alguien Cómo tú te llamas Y por qué tú le estás haciendo la guerra Espíritu de fornicación Que estás persiguiendo El ministerio de Kirchner Espíritu de mentira Que estás persiguiendo Gente de guerra A mano vacando O la espallando Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Se está activando un código En el mundo espiritual Mira tu vecino En que hay códigos que se activan Elizabeth no se movió Hasta que no encontró Alguien que sacudiera el código Que tenía dentro Amala vacando Si tú entiendes Por qué tú no te prendes Es que tal vez estás pegado En que te equivocas Rapazúa hasta rapazquima Pero si te conectas De uno que te conoce Yo siento candela A aquella gente que no son amigos Pero de que usted lo viene Esta noche Usted se siente identificado Con ellos Porque tienen el mismo espíritu Rapazada Busca alguien que tenga Tu propia locura Busca alguien que se empresta Como tú Busca alguien que tú Yo siento que me estoy quemando Que tenga pie en el co Suena Yo siento mío Ángeles no se muevan No Saba No, 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 no Ahí pasa Cuidado, cuidado Yo siento a mi amado Suena Salta la vacando Rapazada la vacando Estoy viendo una lengua grande Estoy viendo una lengua negra Y me revela Dios Hay espíritu de calumnia Que está persillando mucha gente Levantándole fuerza el testimonio Levantando ideas falsas Dile al diablo que se equivocó Porque la mentira No permanecerá contra la verdad Que hable lo que quieras Que sonar a la vacando Que nadie te apague el fuego Que nadie te apague el guerrero No lo que yo diga Pero lo que tú manifiestes No lo que tú opines Lo que yo diga por dentro Buscando Muévalo para que el diablo sepa que tú estás vivo todavía Muévalo para que no te vayas a la encuesta Que ni la muerte ni la vida Ni a mí ni principados Ni patestades Ni lo presente Ni lo volveñil Ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada No podrás separar de su amor Nada No hay diablo que te aparta de la gloria No hay demonios que te aparta del fuego No hay marifón de la vacama Levanta toda la masa y amor ¡Ahora! Ven a allá Fruta cusa Y como borobosa carabacaya Agárrate de alguien Dile a una guerra por mi generación Agárralo malo suerte Que te clamore por la juventud Agárrese de ahí y corre que termino Busca a pasaya Yo siento a Dios acá Utando Urra vacata a la vacanda Cuando Elías se sintió cansado Le dijo a Dios Yo estoy cansado Mátame Y Dios le será lo encuentro Y dijo come y bebe Porque el largo camino te resta Y cuando nosotros vemos Al profeta Salomón Salomón dice Que no hay otra mejor cosa Para el hombre que comer y beber Aleluya La palabra comer y beber En el mundo espiritual Significa avanzo o camina Y yo te lo voy a decir En esta noche En el lenguaje natural Para que tú le quieras más claro Oye me bien Aunque tú cannes no quieras Avanza Aunque tú estás de ánimo No te digas que no caminas Aquí me tiempas favorito Ya me viene Aquí me tiempas Para decir que no se puede Aquí me tiempas Yo voy a caminar Aunque no quieras Mueve los pies conmigo Yo tengo que llegar Yo siento a Dios Mueve los pies conmigo Mueve los pies conmigo Y yo me tiempas Como quieras Andame para el cama Dile tengo que sentir yo Como quieras Mueve los pies conmigo Mueve los pies conmigo Mueve los pies conmigo Oye Satanás está señal No hay diablos Que pueda detener Lo de Dios en tu vida No hay demonios Que pueda impedir Que Dios haga Manta tu manito De la derecha al cielo Si tú supieras el poder que tú tienes, si tú supieras lo que había depositado en tu vida en esta hora, Levanta tus manos, Padre mío, ¿qué es esto? Yo quiero ver, Dios mío, que tus papás activen lo profético, quiero alguien que se atreva a activar lo profético en su vida, Alguien que se atreva a activar lo profético de Dios, cuando Josué empezó a pelear, dice que le dio una orden al sol, le dijo, No detente, porque hay un pleito hoy, que en la noche no puede llegar a este lugar, a su nombre es la gloria, Y nosotros nos paramos en son de guerra ahora, contra Satanás, contra todo espíritu, contra toda guerra, Y levanta su mano hacia arriba, y ahora mismo, ahora mismo, hacemos la guerra a todo, a toda enviación, a todo ataque, No importa el plan que el diablo tenga, no va a prevalecer contra la iglesia, no importa que, aleluya, como Satanás lo esté haciendo, No va a poder hacer, no va a poder contigo, no va a poder con lo que Dios ha determinado, No va a poder en contra de la verdad de Dios, no va a poder en contra de lo que el Espíritu Santo ha establecido en tu vida, En esta hora reprendemos, desbaratamos todo plan del enemigo, en esta hora todo plan del diablo cae por tierra, En esta hora todo lo que quiera apagarte el fuego se va, en esta hora todo lo que quiera impedir que tu avance se va, En esta hora todo lo que te hace la guerra a tu familia se va, en esta hora todo lo que impida que tu le adora y te goza en esta noche se va, En esta hora reprendemos la indiferencia, en esta hora reprendemos toda apatía, en esta hora reprendemos todo el cuido espiritual, En esta hora reprendemos toda malicia del diablo, El pueblo evangélico se mete en guerra en el mundo espiritual, Ay, 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 mira diablo, mira, mira, mira como ellos están prendidos, Por más que tu lo has atacado siguen prendidos, por más que tu lo has criticado siguen bajo la gloria, Por más que tu lo has herido sentimentalmente están llenos de Dios, Por más que tu lo has atacado siguen prendidos, A diablo tu perdiste, damos victoria, damos a Dios en este vio, Suelta tu alabanza, levanta tu manito pa' arriba, Dile, estoy en victoria como quieras, y y y y y